Muy buenas Nakamas, que tal estáis, espero que muy bien. Os traigo un vídeo muy divertido y que os va a encantar, y son los 12 espadachines que pueden o podrían ser más fuertes que Zoro. Os dejo por aquí arriba en la tarjeta un vídeo con la misma temática pero de Luffy, 14 personajes que probablemente sean más fuertes que él. Lo tenéis aquí arriba y os recomiendo verlo. En esta ocasión hablaremos de Zoro, y tengo que hablar de ciertas cosas antes de comenzar con el vídeo. Por ejemplo, tengo que comentaros que no me voy a ceñir solamente a espadachines, sino a todos los personajes que hemos visto utilizando espadas en algún momento, y que bien podrían o pueden ser más fuertes que Zoro. Aunque bueno, si utilizan espadas, eso les convierte en espadachines, ¿no? Por raro que parezca. No del mismo modo que Zoro, con sus katanas y todo, pero bueno. En este vídeo vais a ver de todo, desde personajes que pienso que directamente son más fuertes que Zoro, a otros que pienso que no lo parecen, pero tienen que demostrar que son más fuertes que él. Y por último, el caso contrario, que Zoro parezca más fuerte que ellos, pero no haya demostrado aún que lo es, por mucho que creamos en él, porque Zoro aún ha dado su 100%. Por último, nada más deciros que esto tan solo es mi opinión personal. Dejadme la vuestra en los comentarios, pues estaré encantado de leerla. Y también dejadme los personajes escritos en comentarios que yo me haya olvidado de poner. Así que vamos allá con 12 personajes o espadachines que pueden ser más fuertes que Zoro. Comencemos. Tal y como hice en el vídeo de Luffy, me gusta comenzar por lo obvio, para no empezar diciendo locuras en los vídeos. Así que lo más obvio es decir que Mihawk es más fuerte que Zoro, y decir que sobre esto no hay ninguna duda. Mihawk es el espadachín más fuerte del mundo, lo que le convierte en el objetivo a vencer de Zoro. Por lo tanto, nadie puede discutir que es más poderoso que él, aunque él mismo le ha entrenado durante el time skip. Estamos deseando ver los resultados del entrenamiento de Mihawk en Zoro, porque aún no le hemos visto peleando al 100%, y por eso es difícil hacer este vídeo, y aclarar que él es más fuerte que Zoro cuando no conocemos sus límites. Es por eso que se llama el vídeo personajes que pueden ser más fuertes que Zoro, porque no hay nada claro. El caso es que Mihawk es el objetivo de Zoro, le hemos visto peleando varias veces. La primera contra Zoro en el Baratí, luego le vimos en Marineford, pero tampoco creo que le viésemos dando el 100%, ya que se dice que su poder es altísimo, pero tampoco le vimos demasiado sobrado. Creo que Oda lo está reservando para enseñar todo lo que pueda hacer Drácula y Mihawk en un futuro. Quizás contra el cazador de piratas, esperemos a ver qué pasa en acá más. Este personaje no parece más fuerte que Zoro, tampoco hemos visto mucho de él. Sin embargo, algo nos confirmó que lo es. Durante la guerra de Marineford, este espadachín perteneciente a la bandera brava blanca, lo que sí que habla de su poder, tuvo el placer de pelear con Mihawk, pero el resultado de la pelea es uno que nos sorprendió a todos. No podíamos esperar nada de Vista, ya que no conocíamos al personaje, aunque que estuviese en la tripulación de brava blanca ya hablaba de su poder. El caso es que pudimos ver cómo continuaba su pelea con Mihawk, la cual además comenzó para salvar la vida de Luffy. Y finalmente, mientras transcurrían los episodios de la guerra de Marineford, aparecen Mihawk y Vista y comentan que deben de suspender su pelea, ya que en ese momento estaba siendo inútil y ninguno iba a resultar vencedor. En ese momento sí que flipamos todos. Apareció un personaje que aunque fuera fortuito, empató con Mihawk, con el espadachín más fuerte del mundo. Eso no quiere decir que sean igual de fuertes, para nada, no lo sabemos. Simplemente fue un duelo en Marineford, pero fue sorprendente que Vista empatase con Mihawk y dijesen que ese duelo era inútil, poniendo a Vista como un espadachín muy muy fuerte. Así que por esta razón y sin ver el 100% de Zoro, debemos admitir que de momento Vista parece más fuerte. A ver, este también es muy obvio, aunque quizá mucha gente no lo tenga en cuenta. El vídeo va de espadachines y personajes que utilizan espada y pueden ser más fuertes que Zoro, pero en este caso es justo pensar que es superior a Zoro en los dos sentidos, tanto de poder como de espadachín. No hemos visto a Shanks peleando nunca, ni como espadachín ni a golpes, pero los duelos que mantenía hace tiempo con Mihawk validan su fuerza como espadachín, siendo que en teoría mantenía muchas peleas con Mihawk y nunca hubo ganador. Peleas que terminaron cuando Shanks perdió su brazo, y Mihawk perdió el interés de pelear con él, aunque conservase en su amistad. Esto nos hace pensar que Shanks, además de ser Yonko y por lo tanto ser poderosísimo, es un espadachín capaz de igualar al mejor del mundo, y eso habla muy bien de él, y lo posiciona muy por encima de Zoro. Tranquilos nakamas, no voy a hacer ningún spoiler del manga. Ya sabéis que intento no hacerlos porque muchos me seguís y solo veis el anime, pero en el anime ya se nombró este personaje hace tiempo, y los lectores del manga sabrán que es muy poderoso, y que obviamente es más poderoso que Zoro por mucho. Y los que veis solo el anime, como yo hacía antes, no voy a spoilearos demasiado, solo que ese samurai legendario del que nos hablaron, evidentemente debía ser fuerte, y se confirmó en el manga, ninguna novedad. Así que más fuerte de lo que Zoro ha sido nunca. En este caso también estoy haciendo suposiciones, como he dicho, no hay nada claro nakamas. En este vídeo hay pocos que confirmo que sean más fuertes que Zoro, los cuatro anteriores confirmo que sí lo son. Sobre Siryu, al igual que otros personajes que aparecerán luego, solo podemos especular. A ver, de momento Siryu debería de ser más fuerte que Zoro, ahora es comandante de Kurohige, concretamente es el capitán del segundo barco de Kurohige, un Yongo, y siempre se ha pintado a este personaje como fortísimo, y un peligroso asesino, que fue al caí de Impel Down y tenía mucha sangre fría. Además, Siryu ahora es consumidor de una Kumo no Mi, la Suke Suke no Mi, la cual le permite volverse invisible a voluntad, lo que podría ayudar y mucho en una pelea, tratándose de un espadachín que puede cortar rápidamente a su rival, sin ser visto ni siquiera. Además, siempre se ha pensado que Siryu y Zoro deberían pelear en un futuro, desde que vimos a Siryu de la lluvia uniéndose a Kurohige. Es muy posible que algún día estos dos peleen, aunque yo pienso que hay otro personaje que podría pelear con Siryu. Os dejo aquí arriba en la tarjeta el vídeo con mi teoría, os recomiendo verlo cuando terminéis con este, pues es interesante, y os hablo del personaje que para mí peleará con Siryu en un futuro. Se confirme o no, de momento, podemos creer que Siryu es más fuerte que Zoro. Rayleigh también es un personaje que debió ser poderosísimo hace tiempo, y al que no lo hemos visto al 100% tampoco, pero es uno de esos personajes de One Piece que podemos considerar vieja gloria, personajes que llevan muchísimo tiempo siendo muy poderosos, piratas, marines, pero el tiempo ha pasado por ellos. Monkidigarp, Sengoku, Shirohige, y claro, también Rayleigh, entre muchos otros. Rayleigh peleó utilizando una espada contra nada más y nada menos que un almirante, Kizaru, en el arco del archipélago Sabaody, lo que habla muy bien de él. Él era el primer oficial de Goldie Roger, y casi siempre le hemos visto portando una espada, así que no es una locura pensar que era espadachín. Además, también tiene una cicatriz en el ojo como Zoro, y que ha sido de los personajes más fuertes de la serie, aunque quizás no podemos verlo ya al máximo, pero aún así, es más fuerte que Zoro. A ver, Ryuma fue derrotado por Zoro en el arco de Thriller Bark, pero tampoco podemos decir que ese fuese el Ryuma verdadero, ya que se trataba de la sombra de Brook en el cuerpo del fallecido Ryuma, el cual fue saqueado por Geekomoria. Ryuma fue un legendario samurai de Wano, donde habitan los mejores espadachines, el cual en su tiempo fue considerado como el más fuerte de su época, así que está claro que sería más fuerte que el actual Zoro, del que aún no tenemos claro su poder. Ryuma aportaba la legendaria espada Susui, que luego cedió a Zoro para que utilizase, la cual es una de las 21 grandes espadas. Pudimos ver a Zoro derrotar al Ryuma ya fallecido, pero poder haber visto una pelea contra el original, estando vivito y coleando, hubiese sido un privilegio, una pena la verdad. Aquí arriba te dejo en la tarjeta un vídeo con todas las victorias de Zoro en la serie, para que las recordéis Nakamas, ya que son muchas y son increíbles. Además en el vídeo comento cuáles son justas, cuáles no, y está bastante entretenido. Así que en definitiva Nakamas, creo que Ryuma del pasado era más fuerte que Zoro. Ya era momento de hablar de un almirante en este vídeo. También es cierto que antes mencioné a Kizaru, otro personaje que es almirante, y además le hemos visto utilizando una espada, por lo que perfectamente podría haber aparecido en el vídeo y ya está, es más fuerte que Zoro. Pero hablemos del almirante Fujitora, el cual apareció por primera vez en Dressrosa, y ya le hemos visto pelear con Zoro, precisamente en ese arco. Fujitora es usuario de una Kumo no Mi, bueno, más bien podría ser el usuario, ya que hay teorías bastante extendidas de que es su espada la que tiene el poder de Kumo no Mi. Yo creo que simplemente él es el usuario de la Zushi Zushi no Mi, y utiliza la espada para dirigir ese poder, como han hecho también otros, luego con su espada ayudándole a utilizar la Ope Ope no Mi, o Shirohige utilizando su Najinata con el poder de la Kura Gura no Mi. Así que yo creo que el usuario es Iso, el almirante. Y bueno, poco tengo que aclarar, para mí Fujitora no se ha mostrado tan fuerte como los tres almirantes originales, los cuales en el momento que se presentaron parecían dioses, pero claro, la serie avanza y tenemos que ir viendo que los almirantes se parecen en fuerza a los protagonistas, ya no pueden ser dioses siempre. Aunque bueno, que para mí Fujitora, de momento, se ha visto más débil que los otros almirantes, no quita que objetivamente sea muy fuerte y que por el momento un almirante siempre se vaya a ver más poderoso que Zoro o Luffy. Así que Fujitora, un espadachín también, me parece más fuerte que Zoro. Aquí empezarían las dudas. ¿Es Zoro más fuerte que el comandante de un Junko? No podemos saberlo Nakamas. Así que creo que es justo incluir a Cracker en este vídeo, al igual que podría haber incluido a muchos otros. Mientras no confirmemos la fuerza de Zoro y de personajes como Cracker, solo podemos teorizar. Así que lo incluyo en este vídeo de personajes que pueden ser más fuertes que Zoro. Cracker para algunos parecerá débil para ser comandante, para otros era fuerte y le dio bastante pelea a Luffy, pese a que luego este lo venciese a él y a Katakuri. Cada persona es un mundo y puede ver de una forma u otra el poder de Cracker. Cracker era pesado en pelea, siendo usuario de la Bisu Bisu no Mi, y además poseía una Meito, una de las espadas legendarias. Así que estaría bien ver pelear a Zoro con este personaje y saber quién es más fuerte en realidad. Bueno Nakamas, ya os he dicho que esto se pone complicado. Yo creo que Zoro sí que podría vencer a Jack, por ejemplo, o incluso a King, del que no sabemos mucho. Pero en este vídeo teorizamos sobre personajes que podrían ser más fuertes, y estos dos comandantes de Kaido bien podrían serlo. Además hemos visto a los dos portando o utilizando espadas y armas de filo. En el caso de Jack, le hemos visto utilizar lo que serían los cuernos que salen de su abrigo, que en realidad son dos especies de espadas en forma de hoz que utiliza para pelear. De King no sabemos mucho, pero le hemos visto utilizando una Kumo no Mi que parece poderosa y le permite volar, la Ryu Ryu no Mi modelo Veteranodon. Se sabe que debe de ser muy poderoso, y le hemos visto cargando con una katana siempre en su forma humana, por lo que seguramente sea espadachín y sea más fuerte que Zoro. Por último Nakamas quiero nombrar a Big Mom. Me he dejado a personajes que quizás también podrían haber entrado en este vídeo, pero al no conocer la fuerza de Zoro completamente es difícil. Incluso había pensado en Asura, de los Vainas Rojas, o en Akuba, la forma transformada de Cavendish, el cual parece muy fuerte y rápido, pero eso me parece especular demasiado. Por favor dejad vosotros en los comentarios más personajes que podrían ser más fuertes que Zoro, además de dejar vuestra opinión. Y poco que comentar Nakamas, Big Mom no parece un espadachín para nada. Es más, creo que si solo se vale de sus puños a la hora de pelear, ya puede ser de por sí demoledora. Pero encima la hemos visto utilizando una espada gigantesca con facilidad. Su arma sería Napoleón, que a la vez es su sombrero, un homie. Además, uno que es una criatura creada, comparte el alma de la misma Big Mom. Este sombrero lleva una cuchilla retráctil dentro, que luego se transforma en un alfanje. Por lo que Big Mom, con el poder que ostenta siendo un yonko, y con esa espada gigantesca, definitivamente podría vencer a Zoro con facilidad, siendo mucho más poderosa que él. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría este vídeo. Espero de corazón que os haya entretenido un rato. Y si es así dejéis un buen like y os suscribáis. Os dejo a la derecha un vídeo que os recomiendo muchísimo, con 5 personajes que han mejorado y 5 personajes que han empeorado en One Piece. De verdad que es muy divertido y os va a gustar. Y por este lado os dejo el botón de suscribirse, lo que me ayudaría muchísimo a seguir creciendo e intentar divertiros. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.